Ya está grabando, ya está grabando Esto es una canción de amor para Kiva No sé cagar cabronas ¿Qué coño es eso? Me ha acojonado Hey con Seria Gracias, gracias No, en pareja, vamos Aquí que parece que se van a meter de hostias Estos dos No vengáis hacia mi Todos locos Fotos no Se que somos guapos pero fotos no Ni vídeos A mi si Vamos ¿Qué coño es eso? Si venga Es ese mierda de baile tío Venga He visto a gente bailando con más ritmo La 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 Lol Está enamorado de ti Es que no me acuerdo, espera, era La 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 No, Kiva, Kiva ¿Qué coño hace? ¿Qué? 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 Ahora uno ¿Qué vemos? La 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 Dejémosla Ok Derecho, ahora no ¿Qué le has hecho a Elena? ¿Qué le has hecho a Elena? ¿Qué le has hecho a Elena? Un momento, un momento, ¿qué está pasando aquí? A ver, a ver, un momento, un momento Esa es para construir a qué Cuando yo vi un vídeo de amor para aquí, va a darle la mano ¿Qué? ¿Cabrones? No, pero un baile sí A ver, ¿cómo es? Es verdad Recimo también normal Y no No sé, esto ya lleva dos minutos No sé, esto ya lleva dos minutos Aquí va, aquí va Un baile para ti Guapo ¿No era hacia el otro lado? Sí No, no sé Era algo raro No, no No, no Venga, vamos Tú sabes bailar Que te vi yo con él LOL Ahora el mesito El mesito El mesito Ay, es que monas Y amamos a Akiva No te cagas Ella Ella, a medio Yo A ver, paralo A ver, ¿cómo se para esto? ¡Saluda Akiva! ¡El esquiva! ¡El esquiva! ¡El esquiva! ¡Esquiva! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!